Muy, 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 muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren súper bien. Y vamos a hablar sobre la primera semana de enero. Es increíble, increíble, pero bueno, antes de comenzar me quiero presentar para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Priscila, soy la astróloga de los astros, dicen. Todas las semanas vengo a contarte sobre la energía, qué vas a estar viviendo, también el mes, y mucha información para que los astros, dicen, sea tu guía durante este periodo, este año, esta semana o cuando quieras. Quiero agradecer a todos los que ya me conocen y me siguen, y hace tiempo que están conmigo, hace siete años que estoy en este canal dando información. Realmente quiero agradecerles muchísimo su confianza, pasar por acá, comentar, valorar mis videos. Es una de las cosas que más me gusta hacer, es estar en este canal, informándolos, y bueno, así que mil, mil gracias. Ya quiero contarles que grabé el mes de enero para todos, así que lo pueden ver en mi canal. El viernes 24 va a estar grabado ya, lo vamos a hacer en vivo, perdón, el viernes 29, no 24, va a estar grabado, lo vamos a hacer en vivo a las 10 horas Argentina, 8 horas Miami, o 14 horas España el año 2024. De todas maneras va a ser un panorama general, tenés mucho más profundidad en mi taller de predicciones 2024, donde hablo mucho más, doy mucho más consejos, y hablo de un panorama y foco donde van a estar los desafíos, y las cosas para cada uno de los signos, y si no tenés mi ebook de predicciones, donde mes a mes, por tu signo solar, o por tu ascendante, en este caso por los dos, vas a estar teniendo un recorrido de todo lo que vas a vivir. Y no podés terminar el año, ni comenzar el nuevo, sin tener la agenda astrológica 2024. La podés conseguir en Argentina, en losastrosdicen.com, o en Mercado Libre, y en Amazon fuera de Argentina. Aclararte que, para los que son de Latinoamérica, en México aparece como no disponible, por disposiciones de Amazon. En México aparece como no disponible en Estados Unidos, por razones de Amazon, sin embargo, se vende en Estados Unidos. Así que aconsejo que a los que les parezca esta opción, lo puedan conseguir por España. Y aprovechar el envío, y llevarse el libro impreso de predicciones, que lo consiguen solamente fuera de Argentina. En Argentina solo está como ebook. Contarte que hay muchísima información en la agenda. Tenemos los resúmenes de las lunas llenas, las lunas nuevas, todo lo que va a pasar. Todo un calendario también lunar, día por día, las lunas, los tránsitos planetarios, los consejos. También tenés, por mes, resúmenes mensuales, con lo cual, eclipses, donde va a caer para cada signo. Cada, tenés, bueno, artículos. Tenés también sobre los equinoccios, los solsticios. Más que una agenda, realmente es un libro. Tenés además los resúmenes mensuales, y resúmenes semanales de lo que vas a estar viviendo. Artículos, información, todos los tránsitos planetarios. Es decir, también tenés categorizaciones que yo hice de mejores días, días para bloqueo. Tenés todos los artículos interesantes que te pueden servir. Cómo hacer intenciones de luna nueva. Artículos como, por ejemplo, el retorno de Saturno. También tenés las efemérides. Algunos artículos de cómo aprender un poco de astrología. Pero también tenés los tránsitos que vamos a estar viviendo durante este 2024. Toda la información en la Agenda 2024 no te la podés perder si querés tener una guía. Eso, el taller y el e-book es tu guía básica. Y después, a medida que vayas cumpliendo años, asistir a las clases donde te aconsejo y te hablo de tu año. También con consejos más profundos mes por mes. Son las guías necesarias para transitar este año. Bueno, vamos a hablar ahora de la primera semana del año. Feliz año nuevo. Que nos encuentre a todos en paz. Y que nos dé la fortaleza para afrontar cualquier tipo de dificultad que se presente. No es lo que nos pasa. Es la actitud que tenemos frente a lo que nos pasa. Lo que tenemos que valorar. Y lo que tenemos que poner energía y fuerza. Esta semana empieza, bueno, el primero de enero tenemos a Venus para Turasaturno. Venus está en Sagitario. Pero cuando empieza el mes tenemos tres planetas en Sagitario. Venus en Sagitario. Mercurio que está retrógrado en Sagitario. Y Marte que está en Sagitario. Con lo cual nuestra zona de Sagitario está muy activa. Y esto lo hablo en el mes de enero. Que lo podés ver en mi canal de YouTube. Donde te explico mucho más en profundidad. Entonces, esto es así. Vos tenés el Venus para Turasaturno. Venus tiene que ver con la sociabilización. Venus tiene que ver con el dinero. Puede haber dificultades esta semana a nivel económico, a nivel global. Puede haber dificultades con alguna mujer. O con temas que tienen que ver con lo artístico. O con temas que tienen que ver con lo artístico. El mundo o las temáticas relacionadas con la mujer. O con el mundo del entretenimiento. Es decir, que pareciera ser que empezamos el año un poquito más serios. Sin embargo, esto no va a durar mucho. Mercurio, además, la buena noticia es que comienza a caminar directo. Sin embargo, te pido que esperes unos 10 días para que Mercurio salga de su sombra. ¿Qué es la sombra de Mercurio? El lugar que Mercurio recorre tres veces. Cuando camina directo. Cuando retrograda. Y cuando vuelve a caminar directo. También tenemos como tránsitos esta semana. Uno muy importante. Y es que Marte ingresa a Capricornio. Marte ingresando a Capricornio. Le da mucha fuerza a Capricornio. Porque Marte no estaba tan bien ubicado. Y además estaba con gusto. ¿Qué es con gusto? Cuando Marte está muy cerquita del Sol. Entonces, es como que el planeta no puede dar lo mejor de sí. No puede funcionar muy bien. No lo vemos en el cielo. Pero recién lo vamos a ver en el cielo a partir del 9 de enero. Y Marte va ahí, a partir del 9 de enero, a resurgir con mucho más fuerza. Marte en Capricornio se encuentra en su exaltación. ¿Qué quiere decir esto? Que Marte, que tiene que ver con la energía del hacer, el decidir, el ejecutar, los emprendimientos, la acción, los deportes, la carrera, el automovilismo, los motores, también la guerra. Todo esto tiene que ver con, porque Marte es el guerrero del Zodíaco, va a estar muy activado. Todas las actitudes que tomemos o las personas que tengan acciones más marcianas de luchadores, de guerreros, de fortalecedores, no de fuerza, de energía, de empuje, de acción, de decisión, van a estar favorecidos durante este periodo, porque Marte va a estar bien. Y esto quiere decir que nuestra zona Capricornio, la carta, lo cual te lo cuento mucho en el video de enero, va a estar muy activado. Sin embargo, para Argentina va a ser un periodo tenso, porque cuando Marte está en los signos cardinales, o en Aries, o en Libra, o en Cáncer, o en Capricornio, hay muchas más luchas, conflictos, sin embargo, esto va a ser más fuerte, yo te voy a decir, mirando las efemérides de la agenda, cuándo puede llegar a ser más fuerte, porque Marte va a estar en Capricornio durante seis semanas, con lo cual Marte va a estar más fuerte, trayendo quizás más problemas hacia fines de enero y principios de febrero, lo veo a ese periodo como con mucho más tensión en Argentina. Bien, dicho esto, también tenemos a esta semana, eso como novedad, creo que no tenemos nada más de tránsitos esta semana importante. Ahora, el lunes tenemos una luna en el signo de Virgo, empezamos el año con una luna en Virgo, ¿Cómo empezamos? Pensando que una opción, comí muchísimo, necesito cuidarme, entonces el lunes, primero de enero, puede ser un buen momento para comenzar a pensar en un cuidado, en la salud, en el deporte, en el ejercicio, en la alimentación y también en el orden. También es una luna productiva, esta luna va a ser un buen contacto con el sol por la madrugada, eso lo vamos a vivir comenzando el año nuevo, de sentirnos bien entre lo que necesitamos y lo que queremos, y después una luna a la noche que hace un buen contacto con Urano, que queremos desprendernos de aquellas cosas que nos atacan. Muchos de ustedes estarán comenzando, sobre todo en el hemisferio sur, vacaciones, y los del hemisferio norte seguramente estarán comenzando ya la semana laboral. El día 2 tenemos la luna también en el signo de Virgo hasta la noche, esta luna en Virgo muy por la madrugada es una cuadratura con Mercurio, con lo cual la mañana del martes no es tan buena para hablar, discutir, dialogar, concretar acuerdos, y sobre todo que a la mañana se opone a Neptuno, este tránsito no es bueno porque trae desilusión, trae engaños, trae desgano, trae cosas no claras, así que la mañana del martes mejor, solitarios, trabajo en solitario, no hacemos acuerdos, no hacemos diálogos, no hacemos reuniones, y esperamos que este tránsito pase, porque además a la tarde la luna en Virgo va a ser una cuadratura con Marte, que está en Sagitario, esto puede traer a la tarde conflictos, discusiones, peleas, irritabilidad, irascibilidad, poca paciencia, entonces es un martes que empezamos como medio, no nos gusta mucho el martes, lo vamos a dejar pasar, después a la tarde hace un trígono con Plutón, que nos da fuerzas, pasa Libra, cuando la luna está en Libra, que va a estar el miércoles y va a estar el jueves, de alguna manera nos invita a ser más armoniosos, a querer más contemporizar con el otro, a querer tener una energía más de armonía, de ese tipo de cosas, y después tenemos a la luna en Libra, va a ser un sextil a la mañana con Venus, nos vamos a levantar con armonía, a la noche tarde una cuadratura con el sol, acá puede haber una tensión entre lo que quiero y lo que necesito, no nos enganchemos tanto en eso, después el jueves Marte entra Capricornio, y la luna sigue en Libra, a la tarde es un sextil con Mercurio, que puede ser bueno para dialogar, pero recordemos que todavía está caminando por el lugar donde ya caminó, con lo cual no es ideal esta semana hacer acuerdos, comprar electrodomésticos, ese tipo de cosas tampoco. El viernes la luna entra Scorpio, cuando la luna está en Scorpio somos más intensos, somos más extremistas, o todo o nada, o blanco o negro, hago dieta o no hago nada, o me como la vida, pero también somos más extremistas en nuestra forma de reaccionar, somos dramáticos, pensamos que va a pasar lo peor, no te enganches en ese tipo de situación, esta luna va a ser un buen contacto en la mañana con Marte, hace deporte, es bueno para accionar, y después un trígono con Saturno que ayuda, si querés, a la estabilidad. Sin embargo, a la tardecita, hace una oposición con Júpiter, puede traer excesos, me excedo, en diversiones, en salidas, en lo que sea. Sábado, luna en Scorpio, y hace un lindo contacto a la tarde con el Sol, nos va a hacer sentir bien, pero a la noche una oposición con Urano, espérate un sábado donde haya sorpresas a partir de la tarde, abrite a las cosas que no esperás que pasan, mantenete flexible, porque eso te va a ayudar a que puedas integrar que la vida no siempre es como la esperás. La vida es un continuo cambio, y cuando nos trae esos cambios, nos tenemos que abrir a ellos, y ve qué nos trae la vida. A ver, te invito a que hagas ese ejercicio. Cuando sale como esperabas, ¿qué es lo que está trayendo en la vida? ¿Qué es lo que te está trayendo? Eso sería bueno que lo puedas ver. Después tenemos el domingo, la luna va a pasar a Sagitario a la tarde, durante la mañana la tenemos en Scorpio, sigue mucha intensidad, pero por ahí nos cuesta levantarnos más, porque hace un trígono con Neptuno, y después un sextil con Plutón que nos da fuerza, pero después la luna pasa a Sagitario a la tarde, queremos explorar, queremos liberarnos un poco del drama, pero la noche una cuadratura con Saturno, así que puede ser que la noche del domingo tengamos una noche más bajoneada, no te enganches con eso, hacé esta energía integral, la podés integrar haciéndote cargo de algo, o sea, haciéndote cargo de algo de tu casa, de algo de tu familia, haciéndote responsable, haciendo algo en el hogar con peso, o algo por tu familia con peso, y te va a ayudar a transitarlo de la mejor manera posible. Con esto me despido, te invito a mi clase el 6 de enero, gratuita, que voy a dar dos horas, anotate acá abajo, decime qué querés, y te paso el link para que te registres, también te invito a que te lleves la agenda astrológica, la más completa que yo conozco en el mercado, y también el libro de predicciones. Un beso, que estén muy bien, y les deseo un muy feliz comienzo de año. ¡Gracias! ¡Gracias!